Giorgi Ligeti, compositor. Dijon Semarton, actual Tarnaveni, Rumanía, 28 de mayo de 1923, Viena, 12 de junio de 2006. Hijo de Sandor Ibera, húngaros de origen judío, y sobrino-nieto del violinista Leopold Auer, Ligeti vive una infancia difícil, dado que a sus 10 años el nazismo se extiende por la zona en que vive, y una juventud trágica. Su padre, hermano y otros parientes mueren entre Auschwitz, Bergen-Belsen y Mauthausen. El primer interés del joven Giorgi son las matemáticas y la física. Es lo que se propone estudiar en la Universidad de Cluj, pero dicha posibilidad le está negada a un niño judío. Condición, por cierto, con la que ni siquiera comulga completamente. Debe conformarse con unos cursos de matemáticas y física que imparten en una especie de universidad improvisada para judíos. Ahí, entre 1941 y 1942, escucha por casualidad a Bela Bartók, el autor que decanta su preferencia por la música, y más tarde influirá en su creación. Al término de la Segunda Guerra Mundial se instala en Budapest, donde va a formarse en la prestigiosa Academia de Música de esta ciudad, con compositores húngaros como Paul Kadosa, Ferenc Forkash y Zoltan Kodaly, y en la Academia Liszt, con Sandor Veres, sucesor de Bartók en la cátedra de composición. Allí se gradúa, pero no será fácil hacerse a huir, dada su inclinación por las vanguardias. Hungría, totalitaria, se ha quedado aislada de Occidente, y todo concepto cercano a la modernidad, incluida la música, está vetado en el país. Con todo, él trabaja en lo suyo. Sin llamar la atención, crea su música Richard Cata, que da continuidad al legado de Bartók, entre 1951 y 1953, y al año siguiente, su primer cuarteto de cuerdas. LLEGA CIERTA APERTURA POLÍTICA La época no perdona. A finales de 1956 se produce la invasión de la Unión Soviética, cuyo ejército doblega la resistencia húngara. Ligeti abandona el país, dirección a Viena, y desde allí a Colonia, donde entra en contacto con el serialismo integral y la música electrónica. Conoce a Karl Heinz Stockhausen, en cuya casa se instala, y a Gottfried Michael König, de quien aprende cómo lograr que una melodía comprimida adquiera la sonoridad propia de un acorde, de manera que, aumentando la duración de las notas de esta melodía, finalmente, y de forma progresiva, se hagan audibles. Ligeti aplica esto a la música instrumental a través de cambios rítmicos similares. Es lo que llamará micropolifonía. Durante ocho años trabaja con esta nueva técnica, culminante en otra de sus obras más conocidas, LONTANO. LONTANO La micropolifonía en palabras del maestro La compleja polifonía de las partes individuales está plasmada en un flujo armónico musical, en el cual las armonías no cambian súbitamente, sino que se mezclan con otras. Una combinación interválica claramente reconocible se va haciendo gradualmente borrosa, y en esta nubosidad es posible discernir una nueva combinación interválica tomando forma. Recién llegado de Darmstadt, donde conoce a Pierre Boulet, Luigi Nono y Henri Pocheur, y donde va a ejercer de profesor a partir de 1959, un inspirado Ligeti produce en el 58 Articulation, pieza electrónica y grabada en cuadrafónico. En el 58-59 Apparitions, una de las obras fundamentales del modernismo europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial. En el 61 Atmosphères, poderosa síntesis de su composición por superficies sonoras y micropolifonía. Su ópera posterior, Le Grand Macabre, del 78, es también muy conocida. Pero, antes de salirnos de los 60, lo que da máxima popularidad al de Transilvania es la gran pantalla. El cineasta Stanley Kubrick es el responsable de ello, por incluir su música en 2001, una odisea del espacio. Sin pedirle permiso, eso sí. Ligeti se entera por un amigo y le lleva a los tribunales, exigiéndole una indemnización de un dólar por el uso de Requiem, Atmosphères y Luxa Eterna. La misa de requiem católica romana es la misa de requiem católica romana. Que la luz eterna brille sobre ellos, oh Señor. Masa sonora, belleza eterna, misterio insondable. Luxa eterna no es la única de sus incursiones en el cine de Kubrick. Volveremos a escuchar a Ligeti en El resplandor y Eyes Wide Shut, de lo que se deduce que el contencioso se resuelve sin complicaciones. Amplia es la paleta de estilos e influencias del gran Ligeti, de quien no olvidamos su breve contacto con el movimiento fluxus, para dejar constancia de su poema sinfónico para 100 metrónomos. En los 70 se aleja del cromatismo total y empieza a poner el foco en el ritmo. Esto le acerca a la música africana, la de los pigmeos en particular. En los Etudes pour piano, cuyos distintos libros van del 85 al 2001, resuenan del gamelán a Bill Evans, comparada en el omnipresente Bartók. Marca su obra el sutil don de su percepción sinestésica, que le permite hacer asociaciones más allá de la música y aplicarlas a sus composiciones. Escuchando, siempre pienso en formas de colores y distintos sonidos, así que muchos elementos de las artes visuales, de la literatura, aspectos científicos, cosas de la vida cotidiana, aspectos políticos y muchas otras cosas, juegan un papel muy importante para mí. Son palabras de Gheorghi Ligeti, el mayor de los compositores de Transilvania, como dice en broma el crítico estadounidense Alex Ross. Como cierre, escuchamos al Ligeti de 1968. Se ha relacionado esta pieza con la música de Steve Rage y Terry Riley, y también ha sido comparado con las fluctuaciones magnéticas del cometa 67P Churyumov-Grasimenko, detectadas por la sonda espacial Philae. Se trata de Continuum, pieza para clavecín, dedicada a la clavecinista contemporánea Antoinette Vichert. La clavecinista de la Cámara 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 de Gracias por ver el video. 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 Contemporánea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.